Las mujeres y en concreto la mujer mexicana son una parte angular en la economía mexicana. Yo soy Regina Montañez y hoy estamos en un nuevo foro Megamedia, Mujeres Empresarias Perspectivas en la Economía de México. Hoy tenemos como invitadas a tres maravillosas emprendedoras que desde su especialidad han sabido potenciar el éxito en sus negocios. Nos acompaña Verónica Díaz, mejor conocida como Vero Díaz. Ella es una diseñadora de modas yucateca reconocida a nivel internacional. Una emprendedora que es parte de la familia Fashion Week, uno de los festivales de moda más importantes del mundo. Bienvenida Vero, es un placer tenerte con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este foro con todas ustedes y pues a darle. También está con nosotros Naomi Peniche. Ella es presidenta de la Cámara Nacional de la Mujer Yucatán, con la que impulsa emprendimientos de otras mujeres. También es fundadora del Centro Integral de Salud y Belleza, el primer instituto de alta capacitación en cosmetología y de la cadena de SPAS Naomi Peniche. Bienvenida Naomi, qué bueno que estás con nosotros conectada para compartir experiencias. Gracias Regina por la presentación y a mis compañeras Elena Vero. Muchísimas gracias, una oportunidad compartir este espacio, muy amable. Está con nosotros también Elena Martínez, una artista visual y emprendedora que nos enseña que el arte también puede ser un negocio. Elena es directora de Desbordada, un emprendimiento con causa social. Y además es la primera mujer aceptada como alumna en talla de madera en el Centro Estatal de Bellas Artes. Bienvenida Elena, qué placer estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias al Diario Yucatán, a Megamedia, desde luego a ti Regina, que eres la voz cantante, que formas este equipo y lo encabezas. Y le mando un abrazo a Andrea Cárdenas, que ha sido totalmente tierna y delicada conmigo, que soy de otra generación. Y muchas gracias por compartir con estas mujeres talentosas, jóvenes, como Vero Díaz y Naomi Peniche López, a la cual admiro muchísimo y he seguido muy de cerca. Bueno, pues este es el Fórum Megamedia que finaliza la serie Mujeres que Inspiran. Quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en un webinar con estas tres maravillosas emprendedoras. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema un poco más informativo. El tema es Mujeres Empresarias, perspectivas en la economía de México. Y tenemos algunas preguntas para ustedes tres. La primera es, ¿cuál es el impacto de la pandemia en los emprendedores? Naomi, iniciamos contigo. Bueno, Regina, es una realidad ya muy conocida, todo el impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial. Si a una empresa, imagínate, ya hecha, ya crecida, le ha afectado, yo creo que al gremio de emprendedores ha sido un impacto de mucha frustración, puede ser, yo creo, porque había muchos que empezaron por todo un proyecto, que hicieron planos, planes, que hicieron una perspectiva de ese proyecto a, en dos años tengo que estar en tal lugar, o en un año, o en cinco, o en tal. Obviamente, ese tiempo se ha visto afectado de manera directa, esas inversiones, ese emprendimiento se vio detenido, yo creo que en todo el mundo emprendedor y empresarial. Sin embargo, yo creo que quien tuvo la visión, la estrategia y todo, y no bajó la guardia, se ha generado nuevas estrategias para que este emprendimiento tome una nueva forma y continúe en su proceso de crecimiento. Que eso es lo importante y eso es lo que te hace emprendedor, el buscar el cómo sí y seguir adelante. Muchas gracias, muchas gracias Naomi. Y la verdad es que sí, esta pandemia ha sido un reto para todos los emprendedores. Basta con salir en el auto o en cualquier medio de transporte y ver, es sorprendente ver que algunos negocios que conocimos de toda la vida, pues ya no están, ya no son esos negocios, ¿no? Sin embargo, nos gustaría saber, Elena, ¿tú cuál crees que es el impacto de la pandemia en los emprendedores? Pues mira, yo pienso, voy a echar un poco de mis sentimientos, ¿no? Como artista y como lo que puedo plasmar en mi obra, que luego les voy a invitar a verla. El mensaje medular de esta pandemia para mí es la certeza de la incertidumbre. Siempre la tenemos, pero hacemos como dice Naomi, programación en un año, como me veo y todo. Pero no sabemos si viene un tsunami, si nos morimos y todo, pero la pandemia nos ha hecho muy volubles y nos ha evidenciado lo frágiles que somos, ¿no? Mucho más los negocios que a veces dependen de muchísimos otros ingredientes que ya iremos tratando, ¿no? Pero también me ha mostrado la capacidad y la maleabilidad extrema que tiene el ser humano de ponerse de nuevo en pie, de reinventarse. Pues se habla también de aquello que nos hace falta y que la pandemia, creíamos que nos hacía falta y que la pandemia hoy nos está diciendo, no. Nos ha cambiado la perspectiva de lo que creíamos necesario. El viaje a Europa cada tres meses, el ir a las comunidades, nos ha hecho reinventarnos. Sí, ¿cierto? Ha afectado la producción. Yo veo lo que dicen, ¿no? O sea, tengo hermanos empresarios, industriales y realmente sí está delicada la situación. Pero también, como artista, yo he decidido arrebatarle esos muchos momentos de crisis porque para mí son los que me hacen crear, ¿no? Es una sacudida a la creación y una urgencia de revisar el sistema cultural, pero también una oportunidad de hacernos preguntas profundas, determinantes. Ya no hay tiempo para vacuidades. ¿Dejará una huella en el mundo? ¿Habrá un antes y un después de esta pandemia? La verdad es un tiempo extraño. Nos hace interrogarnos y nos crea retos. Lo valioso para mí de esta pandemia es esto. Es la parte maravillosa de ese proyecto a largo plazo, mediano plazo. Nos ha levantado de esa silla del confort y nos ha hecho decir, bueno, ¿cómo me voy a...? Yo escuché las dos propuestas de Vero y de Naomi y realmente son mujeres aguerridas que se han reinventado. Para mí es importante en todos los países y cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que sale? La cultura. No hay presupuesto para cultura. No hay materia prima para cultura. No hay espacios abiertos para exponer tu trabajo. No hay, no hay, no hay. Yo tenía dos exposiciones en el extranjero y simplemente se vieron canceladas, ¿no? Pero también si nos vamos a una situación de ejemplo, por ejemplo, Elena del Rivero en el 11 de septiembre, con los desperdicios de las torres, ella hace toda una exposición. Si nos vamos al Museo del Arte Contemporáneo y vemos a Kate Harring, él también habla del VIH SIDA y lo hace un mural. Y Munch con el grito. O sea, esas crisis son alimento y materia prima para nosotros los artistas. Yo por mi parte sigo aquí, atropellé la moda, como decimos, sigo en mi casa-taller. Y esta pandemia pensé que iba a haber más cambios sustanciales en la población, como tomar conciencia, cuidarnos un poco más, no solo en la salud, sino en los pensamientos y todo. Pero bueno, esa es tarea de cada quien. Para esto, pues por lo visto todavía falta y también nos faltan varios meses de esto. Yo sigo mi trabajo como artista. He acudido a Métodos Online y he estado seleccionada en cinco países diferentes. Ahorita en Ucrania, en México, vamos a estar en el claustro de Sor Juana, en Francia, Argentina, Chile. Y todo con, hablando, no lo vas a creer, de el cubrebocas, ¿no? Intervenir los barbijos y se han hecho verdaderas obras de arte. Ahorita tengo una exposición que si no fuera por la pandemia, no lo hubiera yo podido concluir con todos los atropellos que esto ha traído, ¿no? En la planta alta del Palacio Cantón, es la exposición más ambiciosa de mi vida como artista, de más de muchos años. Les invito a conocerla, que también toca estos temas, de cómo nos vamos a reinventar ante una adversidad. Y bueno, pues eso ya sé que me extendí un poco, pero sí quería yo mencionarles que de un evento global, la pandemia nos ha tocado a todos. Aquí no hay que le tocó a México el terremoto o nos tocó algún huracán, no. Nos ha tocado a todos. Cómo lo manejamos, eso ya es algo personal. Y yo decido arrebatar eso y, sobre todo, una cosa maravillosa, es estar en soledad. A mí me encanta estar en soledad, porque el artista crea en la soledad. O sea, tengo aquí mi taller, tocan, abro, trabajo por citas, pero a mí me gusta la soledad. Nadie que es artista puede decir, ay, mira, estoy pasando la brocha y estoy conversando. No. Esto es una cosa mucho más profunda. Y eso nos lo puede devolver. Yo ya lo sabía y lo he practicado, pero nos lo ha devuelto esto, esa conciencia de que tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, ser responsables de nosotros mismos. Y cuando firmemos un lienzo, ahí va a estar también nuestra vivencia, nuestro momento histórico. Bueno, pues ya es por mí lo que quiero decir. Gracias, Elena. A ver, tú eres emprendedora en la industria de la moda. ¿Cuál es el impacto de la pandemia para los emprendedores como tú? Yo creo que ya dijeron todo, mis colaboradoras ya dijeron todo ahora sí, que lo mismo que yo iba a decir. Yo creo que si queremos irnos un poquito más específico, yo creo que nos ha enseñado a evolucionar, a proyectarte de diferente manera. No solo volverte un poquito más digital, sino también hacer una marca que pueda llegar a diferentes lugares del mundo y diferentes países de una manera más digital, porque presencial ya no podemos hacer nada. Yo creo que como persona, como diseñadora, como joven o como emprendedora, a mí en lo personal me ha enseñado a cambiar mi perspectiva de cómo ver las cosas y sobre todo de dónde invertir o de dónde trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo tres líneas. Tengo custom made, tengo ready to wear, que es ropa para todos los días, y tengo novias. De ser la parte ready to wear, que es la ropa de todos los días, lo que más se vendía, hoy en día es lo que menos vendo y evolucionó totalmente el negocio a un ámbito de novias y de vestidos de noche. Entonces, yo creo que esta pandemia, como dijeron previamente, es una incertidumbre total en el sentido de que, claro, ¿para dónde te va a llevar? Lo importante es que todos hemos aprendido a evolucionar junto con esto, a cambiar nuestro modo de operar y nuestro modo de ver las cosas y sobre todo aprender a ser mucho más creativos en cómo podemos darnos a conocer y cómo podemos generar ingresos, ¿no? Porque al final, ¿cuántos negocios no cerraron? Porque iniciaron la pandemia o simplemente negocios como, híjole, no sé, como Cinépolis o los cines que se vieron demasiado, demasiado afectados por esa pandemia y negocios muy grandes, ¿no? Negocios con una estructura enorme y micronegocios o negocios nuevos o emprendedores que estaban emprendiendo, como Naomi dijo en su momento, al principio, que empezaron con un cierto negocio. Inclusive, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo abrí, junto con otras socias, Climb Mérida, que es un lugar de ejercicio de máquinas. Yo me asocié con unas amigas y nosotros abrimos en plena pandemia. Nosotros estábamos invirtiendo todo este dinero en plena pandemia y en algún punto cuando estábamos en la remodelación de esto, o sea, cuando estábamos haciendo toda la estructura, ya sabíamos que venía una pandemia. Nunca nos imaginamos hasta dónde podía llegar esta pandemia, ¿no? Y nosotros decidimos seguir con la inversión y con el negocio y cuando nos dimos cuenta, nunca pudimos abrir. Nosotros estábamos destinados para abrir en abril, en abril, mayo, y terminamos abriendo en noviembre y abriendo con una situación en la cual solo podemos operar un 50%, en la cual el negocio, pues obviamente de un 50% te llega un 30% de capacidad o un 35% si te fue muy bien y que los negocios están, digo, los números no están muy favorables, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha enseñado o qué ha hecho que nosotros como jóvenes o como nuevos emprendedores, porque para mí este negocio era un negocio totalmente nuevo, muy diferente a lo que es mi negocio de la moda, es ver otras estrategias, visualizar otros modos de operar, otros modos de trabajar y para poder sacar adelante el negocio porque no lo podemos dejar caer, ¿no? Al final, esta pandemia, a mí en lo personal, me ha vuelto una mujer mucho más de retos, una mujer mucho más, pues, híjole, decir el, no me va a acabar esta pandemia, no me va a parar, sino tengo que salir adelante y tengo que evolucionar, tengo que volverme más creativa y yo siento que esto es lo que ha hecho o lo que ha impactado en los nuevos emprendedores, en volvernos más creativos, en volvernos, en tratar de solucionar la vida y las cosas que suceden todos los días porque no hay cambio atrás, hoy en día seguimos igual y esto va a pasar un poquito más, tal vez, gracias a Dios, con la vacuna todo esto va a mejorar, pero al final, pues, esto es día a día y ahí no nos queda más remedio que ver hacia adelante y ver cómo salimos de esta, ¿no? Y evolucionar junto con la pandemia, así como la pandemia nos vino a cambiar nuestro modo de operar, nos vino a cambiar nuestra vida, nos vino a cambiar el mundo, bueno, pues, tú tienes que cambiar con él y punto, o sea, no hay más, ¿no? Cambiar, evolucionar, porque al final, yo siempre he dicho, siempre hay lugar para todos y siempre hay un modo de volver esto favorable, por así decirlo, en las mejores términos, o tal vez volverlo un poquito mejor, ¿no? No dejarnos caer, sino volvernos más fuertes y mucho más determinados en que todo lo podemos lograr, aunque estemos de pandemia. Gracias, Vero. Y bueno, acabamos de pasar el 8 de marzo, un día en el que se vio un movimiento histórico de mujeres y estamos hablando del ámbito emprendedor en un contexto en el que me gustaría que nos respondieran, ¿es más difícil para una mujer establecer una empresa que para un hombre o es igual? Naomi, ¿qué piensas? O sea, la realidad triste es que sí es más difícil para una mujer. ¿Por qué? Por lo mismo que escuchamos apenas el 8 de marzo, ¿verdad? todo lo que la mujer se para exigir en este tema de igualdad, de variedad de género, estamos muy lejos de considerar que tenemos las mismas oportunidades que un hombre, no en el tema de emprendimiento, en el tema que tú quieras. Imagínate, esto incluye el tema de emprendimiento. La tenemos más difícil, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer que empieza con un emprendimiento apasionado que muchas veces nos relacionamos con temas como, bueno, aquí tienes tres mujeres líderes que yo me dedico a la belleza, al masaje, a esto, a los faciales, a la cosa linda, y al spa, otra mujer, se repita, al arte, o desde diseñar, somos seres sensibles. Entonces, muchas veces este emprendimiento es como, ah, sí, mujer, hazlo, es presente, qué linda. Y no realmente generamos empleo, generamos impuestos, generamos trabajo, y estamos en ese campo con un medio de amor, con un medio de pasión, con un medio de corazón. Entonces, muchas veces no se entiende mucho el emprendimiento y garra de una mujer y decir, y con esto voy a vivir y voy a vivir bien. Entonces, a veces es como, ah, pues sí, pues se entretiene. No, no se entretiene. Hay mujeres que están haciendo cosas maravillosas en ese emprendimiento, están haciendo cosas que realmente están generando oportunidades, están creando empresas, ¿no? Y eso es lo que se necesita hacer ahora. Y ahorita que es el tema de reestructurar esta conciencia mundial, necesitamos enfocar el emprendimiento y las empresas al bienestar físico y mental. Y, entonces, se necesita la participación de más empresas y mujeres que son quienes generamos estas empresas con un valor humano, con una conciencia humana, que no se nos da la oportunidad porque tal vez, no echándole tierra, porque hay hombres maravillosos que hacen empresas maravillosas también, pero, pero está comprobado que también, este, el que no se nos haya permitido el tener la participación activa socialmente, ha demeritado mucho en temas de violencia, en temas de respeto a la mujer, el lugar que ocupa en una sociedad, el lugar que ocupa en su casa, definitivamente ha ido generando un chip social que nos pone al final de la lista. O decir, pues, hay ambas entretenidas, o hay, no, no, esta mujer está creando, está ganando, está aportando muchísimo, ¿no? Entonces, no tenemos las mismas oportunidades, no, pero sí tenemos una fuerza impactante para la mujer, sí o sí, se compromete y dice, esto quiero, lo puede hacer, me queda claro, y si el hombre quiere o no quiere, va a encargarse que hasta la apoye, por donde quiera, ¿no? Entonces, tenemos ese poder, tenemos esa capacidad, y yo creo que es de lo que hay que ganarmos, todas las emprendedoras, ¿no? Defender esos ideales, defender ese sueño, ese compromiso contra viento y marea, porque sí, sí hay, por ejemplo, el tema de los sueldos, ¿no? Que aún dentro de una empresa, la mujer está dividiéndose entre casa, comida, hijos, y la mujer hoy no solo sale a buscar el pan a su casa, sino llega a la cocina y lo sirve. O sea, estamos jugando un doble rol. ¿Y en qué parte la empresa lo considera que por eso no somos inversión? ¿Por qué no somos inversión? Porque la mujer va a tener problemas cuando se embarace, va a tener problemas cuando sus hijos. Entonces, como es muy frecuente, mejor no inviertas en una mujer. Por supuesto que no. La mujer es tan capaz y está demostrado de jugar todos esos roles y teniendo la estabilidad de su hogar económico, que hoy hay muchos hogares, el sustento es la mujer. Y que su casa está bien organizada y sus hijos y todo. ¿la tenemos difícil? Sí, más no imposible. Actualmente, es triste ver que se tenga que imponer ante parlamentos, ante consejos directivos, la participación de la variedad de género, cuando tendría que ser sí o sí un hecho natural y que seamos iguales. No tendríamos que estar abogando por el pueblo. Sin embargo, bueno, nos queda mucho camino. Yo sí celebro lo que se ha logrado y las mujeres que hoy nos toca pasar por esta tierra, tendremos que hacer por las mujeres que sigan. y primero veo si hay un futuro donde exista este tema igualitario de oportunidades. Qué interesante, interesantísima respuesta a un análisis del papel de la mujer en la sociedad y más allá de un emprendimiento. Elena, ¿qué piensas desde tu experiencia como emprendedora? ¿Es más difícil para una mujer emprender, poner su empresa? Yo he trabajado para una empresa como dibujante. He visto que en esa empresa habían muchísimos más hombres que mujeres, pero que la mujer en el área de tapicería estaba debajo de la máquina de coser, escondido, durmiendo un bebé. Escenas conmovedoras. Me encanta salir y dibujar escenas de mercados y también veo lo mismo en un guacal de frutas al recién nacido. O sea, este doble o triple o cuadro, pero todo, siempre somos las mujeres la columna vertebral de la sociedad y de nuestro hogar. Mira, no sé si realmente es más difícil entablar una empresa para un hombre que para una mujer. Supuestamente, y si acudo a lo hipotéticamente, teniendo en cuenta los requisitos que piden para hacer una empresa son iguales. Lo lee un hombre, lo lee una mujer y son iguales. Pero en la práctica, no. En la práctica, no. si tú está visto que si una mujer se embaraza, pues muchas veces las corren del trabajo. Eso es una realidad. En el 2012, trabajé, bueno, en el 2011, trabajé con 23 sexoservidoras autónomas, no tenían proxeneta y eso hacía una gran diferencia en el trato porque no había una parte que ellas daban al padrote, por decirlo en términos coloquiales. Entonces, gobernaban también su horario. Les convenía más esto que salir, irse a limpiar una casa. ¿Por qué lo convertí yo en exposición? Me piden que yo haga un trabajo con las sexoservidoras pero solamente para ilustrar un libro, ¿sí? El libro yo no lo escribo y lo ilustramos Gabriel Ramírez y yo. Eran miradas distintas, un antropólogo, otro artista pero hombre de otra generación y la mirada mía de mujer pues hace varios años y sigo mirando igual y lo llevo al Macay y lo podemos este Museo de Arte Contemporáneo y les interesa como proyecto expositivo. ¿Por qué? Porque yo trabajo con ampollas sociales, con grupos vulnerables porque realmente hoy estamos aquí desde el confort de nuestro hogar, de nuestra empresa o de nuestra seguridad pero el mundo no es así para todas y las mujeres que yo dibujé no podía yo dibujarlas a través de una fotografía donde estaban posando para un hombre yo quería estar de mujer a mujer y porque su actitud también era otra seguían sintiendo que estaban dando su cuerpo un servicio en el sentido de que iban a estar posando y les cambiaba la mirada. ¿A qué voy con este repaso de mi propia historia? de que mi trabajo comprende ampollas sociales de que muchas de esas mujeres cambiaron su vida una mujer se convirtió en trailera tú sabes la fuerza que tiene para hacer ese trabajo con seis hijos o sea claro cuenta con la mamá cuenta con otras situaciones otras también se alejaron de esta vida otras ya han fallecido por lo otras siguen pero ¿a qué voy con esto? que realmente mi intención era respetar y no juzgar mostrarlo en una sala seria de exposición y estuvo no en una estuvo en muchas la última que se proyectó fue en el bueno en el Museo Textil de Oaxaca en la Universidad La Salle Católica estuvo en en el Ateneo Peninsular Macay y estuvo en Dinamarca entonces lo que se gestó allá fue cambios cambios de no hacer juicios nosotros no podemos ser construir una sociedad haciendo juicios que si es difícil para un hombre para una mujer yo creo que todo lo que vivimos y lo que emprendemos lleva sus propios retos lleva su tanto de azúcar y es como una receta de cocina y hay mujeres astronautas hay mujeres que bueno quieres más que quieras tener una vida matrimonial como dice Naomi llegar sigues no es solo ir a comprar la comida servirla hacer que los niños coman checar tareas aunque tengas un edecano una ayuda tener hijos mascotas llevar al perro porque se enfermó marido me muero y empresa no la vida es difícil cuando volteamos para atrás y vemos bueno yo crecí tres hijos prácticamente sola no este tuve a un papá viejito 11 años acá en la casa y traté de ser una buena hija o sea si hice esas cosas pero hoy nos vuelve eso tiene la historia que nos vuelve a impresionar ay pero como lo hice pero lo estamos haciendo porque este este es un entretejido social que nos está llevando de la mano para donde queremos nosotros ir muchas gracias Elena pero tú que opinas es más difícil para un hombre que para una mujer abrir su negocio poner una empresa te voy a hablar desde mi experiencia de vida no o sea yo creo que para una mujer no hay reto que no pueda vencer ni meta que no pueda lograr honestamente yo mi mamá trabajó desde que tengo uso de razón mi mamá trabajaba yo de ella aprendo a ser emprendedora recuerdo que en algún punto de nuestras vidas tuvimos una situación difícil y familiar y mi mamá de cero se paró con muy poco presupuesto y puso todo un negocio y un negocio dedicado a los materiales de construcción que es un negocio muy muy más como de hombres que de mujeres y aún así ella se metió con obreros y se metió a hacer materiales y se metió a hacer de todo y le fue súper bien o sea no ha habido la verdad este negocio que ella no haya sacado adelante siempre ha sido una mujer muy trabajadora y muy emprendedora y creo que de ella lo traigo ¿no? y creo también firmemente que la mujer de hecho hasta por estudios estaba al lado que es mucho tiene muchísimo más fuerza no hablando de cargar cosas sino fuerza en general que el hombre ¿no? por algo somos las que parimos y tenemos hijos ¿no? y no los hombres ¿no? al final no estamos desmeritando al hombre en lo absoluto ¿eh? porque el hombre yo creo que es un pilar muy importante también en la familia y en la vida ¿no? y en los negocios igual ¿no? pero yo siento que también la mujer lo es y la mujer lo puede ser que hoy en día por primera vez estás viendo muchísimo más mujeres emprendedoras muchísimo más mujeres que están sobresaliendo muchísimo más oportunidades para las mujeres e inclusive créditos para las mujeres o cosas que hacen que la mujer pueda prosperar porque hoy en día ya siento yo que el hombre ya está valorando muchísimo más a la mujer de lo que antes era antes la mujer tenía que ser ama de casa y punto cuidar a los hijos cocinar y ya está la mujer a su casa el hombre a trabajar y el hombre se ha dado cuenta durante todos estos años que la mujer no solo va a estar en casa sino la mujer puede trabajar y trabajar muy bien inclusive ser mucho mejor que muchos otros hombres ¿no? entonces yo creo que al final y el resultado final de todo esto que se ha demostrado durante todos los años es que la mujer es igual de capaz que el hombre para poder emprender para poder lograr un negocio y para poder sobresalir que se la ve un poquito más difícil porque también tiene la responsabilidad de la casa y esa responsabilidad nunca se la podemos dar al 100% al hombre porque la realidad es que las mujeres somos más capaces para eso que los hombres y eso sí es verdad o sea en casa ¿no? y yo lo y porque el hombre también está muy relacionado con el tema de que la mujer es de la casa y pues yo soy del trabajo ¿no? entonces no tienen esa experiencia que sin embargo lo podrían adquirir también y hacerlo muy bien yo en mi caso personal que trabajo muchísimo y que mi marido me apoya enormemente yo te puedo decir de mi experiencia propia que mi marido se pone la camiseta cuando él tiene que llevar al nene a la escuela o llevarlo al deporte o dormirlo para cenar digo en la noche porque yo me tuve que quedar en la oficina trabajando entonces también son muy capaces de lograrlo simplemente es algo como que se tiene se tiene que ir acostumbrando también el hombre a entender que ya hoy en día las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad totalmente ¿no? vienen muchísimo más abiertas muchísimo más modernas y que la verdad es que no hay nada que el ser humano en general no pueda lograr muchas gracias Vero es cierto es una sociedad que está avanzando que está creando cosas nuevas que está luchando por la igualdad por justicia lo veíamos hace unos días también con las protestas se pide una igualdad se pide una justicia y es muy interesante el análisis de esta pregunta ¿no? es más difícil para una mujer o para un hombre abrir abrir un negocio y que mejor que mujeres emprendedoras sean las que respondan esta pregunta bueno la siguiente te quiero te quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir tú decides como persona qué tan difícil va a ser para ti porque tú te lo propones tú dices para mí no va a ser difícil porque yo lo puedo lograr y cuando uno piensa de esa manera tú lo logras todo llegas o sea puedes llegar a esa meta porque tú misma te estás motivando a que lo puedes hacer nada es imposible en esta vida lo único que no podemos controlar es la muerte ¿no? entonces al final yo creo que depende también mucho de uno mismo y de la personalidad de cada ser humano de hasta dónde puede llegar y hasta qué puede lograr me parece importante esta aportación claro que sí porque somos nosotros bien lo dicen ¿no? cuando te dicen eres tú tu mayor obstáculo qué frase tan cierta porque si lo crees trabajas para lograrlo eso sí bueno la siguiente pregunta es también relacionada en qué piensan sobre las instancias del gobierno ¿sirven para crear una empresa o entorpecen la apertura del negocio? ¿qué piensas Naomi? sí sirven para crear una empresa la cosa es saber utilizar pero muchas veces si bien hay ambas ambas caras de la moneda hay muchas instancias de gobierno por ejemplo que se han creado como el INADEM fue uno de los proyectos que desgraciadamente no lo han seguido apoyando ¿verdad? pero yo creo que sí esta parte del Instituto Nacional del Emprendedor estaba generando un crecimiento en Latinoamérica de emprendedores y déjame decirte que especialmente aquí en nuestro estado estábamos posicionados en sexto lugar de mayor generadores de emprendedores que era lo triste que salen empoderados bien emprendedores con su proyecto divino y a la hora de todos esos proyectos ¿cuántos logran posicionarse? ¿cuántas empresas de ese emprendimiento logran realmente ganarse ahí? ¿por qué? porque tienes una incubadora de sueños de proyectos de ideas y cuando salen ¿dónde está el seguimiento de ese emprendedor? entonces se crearon en el Iname por supuesto programas de apoyo maravillosos de verdad instalaciones espectaculares con toda la oportunidad que están en el Iname han hecho un trabajo que a mí me encanta pero que yo digo pocas personas lo saben para empezar pocas personas entonces uno es hacer que las herramientas que se están generando en las dependencias correspondientes lleguen al emprendedor ¿para qué? para que se haga uso yo que he hecho reuniones como tal para emprendedoras y todo en el Iname y todo son instalaciones divinas tienen todo pero la gente no lo sabe entonces hace falta que llegue el mensaje uno y ya que generes y hagas uso del proyecto hay que hacer proyectos que sean obviamente sustentables y sostenidos a largo plazo porque de nada sirve que generes millones de emprendedores y tus números digas que generaste emprendedores sí ¿cuántos sobrevivieron? 0.5% entonces ¿qué pasa? que no le estamos dando seguimiento a ese emprendedor ¿sí? si después de eso hay prestaciones hay programas hay fondos pymes de apoyo pero la gente no lo sabe no lo sabe que hay esos apoyos esa es la parte linda sí hay muchos apoyos sí hay muchos programas sí hay muchos foros más ahorita hay muchísimos foros de apoyo la Secretaría de Fomento Económico hace una cantidad de talleres completamente gratuitos y muchas veces no entra el emprendedor no entra a verlo no entra a buscarlo o no se entera o pues como ¿para qué? ¿sí? entonces hay que quitarnos también ese chip de que vayan y te toquen a tu puerta y te lo resuelvan a mí me encanta decirlo no no esperes búscalo checa ¿qué hay? me gusta este mundo me informo estos foros que están creando ustedes son parte también de apoyo a los emprendedores entonces participa métete a ver qué tiene que decir entonces también es muy importante no dejar todo que el gobierno me lo dé y que el gobierno me lo resuelva y que el gobierno venga a montarme en mi negocio te vas a secar el esquema tienes que hacer por ti informarte tocar la puerta hacer los trámites llenar tus papeles ni modo formarte en esa fila ni modo pero hay que hacer la otra parte que definitivamente las dependencias de gobierno más hoy en día tienen grandes retos las personas que van a tomar decisiones importantes para el futuro de nuestro país de nuestro estado tienen grandes retos ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta que no se puede seguir con el tema de los servicios de las rentas de la luz del agua los impuestos tiene que haber programas de prórroga para comprender también así como se le colocó a la sociedad que quien pague renta apoye al que tiene rentando para apoyar al emprendedor pues también nuestras dependencias de gobierno tienen que apoyar a la sociedad de emprendedores y empresarios para que pueda sobrevivir nuestro país pues bueno dentro de estos apoyos que comentamos que es nuestra responsabilidad informarnos definitivamente es una cosa de dos el emprendedor o el empresario estar al tanto de estos programas exigirlos hacer uso de ellos de estos apoyos de estas capacitaciones de estos cursos y también obviamente a nuestras personas que están a cargo de estas dependencias de estas secretarías que dejemos de verdad de pensar las instancias de gobierno en cómo voy a hacer para salvar mi silla no hay que salvar la sociedad para que conserven esa silla entonces hay que ponerse a trabajar muchísimo más a tomar decisiones estratégicas para que nuestra sociedad nuestro estado y nuestro país salga adelante interesantísimo esto de la de tener iniciativa y esto es es importante ¿no? el hecho de lo mencionaba Vero también hace un rato no quedarte esperando no esperar a que todo se te dé me gustaría también saber la opinión de Vero porque vi que estaba como alineada a lo que decías en ese momento ¿tú crees que las instancias del gobierno sirven para crear una empresa o entorpecen la apertura? Uy sí estoy la verdad es que pienso igual que Naomi al 100% en lo que dijo digo definitivamente yo te puedo decir mi experiencia propia desde que inicié siempre busqué la oportunidad de tener algún apoyo de gobierno como tal y había escuchado de muchos apoyos de gobiernos ¿qué es lo que yo me topé en mi camino? la cantidad de brecha que hay para recibir ese apoyo y te lo digo hoy después de casi ya desde junio empecé a haber un apoyo porque sacaron apoyos para la pandemia y yo personalmente empecé a ver uno para la empresa y hasta el día de hoy me dieron la aprobación y hasta el día de hoy aún me piden papeles nuevos que no me pidieron previamente en ningún escrito de lo que me mandaron porque lo chequé porque me tomé el tiempo de checar y dije ¿cómo va a ser que ahora me pidieron unos papeles que no estaban? me hicieron mandar la información dos veces porque cerraron sus juntas de año y como ya era 2021 pues ahora es papeles otra vez o sea te lo hacen muy difícil entiendo que el dinero cae difícilmente también a nivel nacional de gobierno porque sé que les han cortado presupuesto muchísimo en muchísimas cosas pero si ya te van a apoyar que te apoyen bien la iniciativa de apoyar a los emprendedores la hay definitivamente la hay si tú googleas hay miles de miles de apoyos el problema es hay la iniciativa pero no hay las facilidades o sea te complican la existencia y te piden muchísimas cosas ¿qué pasa con el emprendedor diciendo hacerlo? acudir a otras cosas como yo personalmente he acudido se me hizo en su momento más fácil acudir a empresarios conocidos o amigos de amigos que sé que podrían apoyarme económicamente hablando dándoles un porcentaje y recibir dinero rápido porque hay ciertas veces en el cual necesitas esa eficacia o sea no puedes esperarte un año para recibir un crédito o ocho meses entonces yo creo que en temas de gobierno ese es el problema también en temas de información es otro problema totalmente de acuerdo con Naomi o sea muchas veces ni nos enteramos de lo que está sucediendo o de los proyectos que hay gratuitos híjole yo empecé a entrar a ese tema en la cámara de la industria del vestido porque me contactó el presidente de la cámara de industria del vestido y él me buscó y yo empecé a aprovechar un poquito todos los proyectos que tenían que no me costaban nada ¿no? ¿qué pasa? a veces también como bueno en mi caso ¿no? yo que emprendí mi negocio solo que yo ni siquiera estudié en la EOS todo lo he hecho empíricamente hablando ¿no? siento que el rol de todos los días de trabajo te hace dejar pasar esas oportunidades y esas facilidades y no te hace voltear a ver otras cosas estoy hablando mal de mí ¿eh? porque uno debería aprovechar muchísimo todas esas oportunidades que hay porque pues inclusive hacer contactos hacer alianzas hacer muchísimas otras cosas que tal vez uno está dejando de aprovechar por enrolarse el día a día y no y no tomarse esa hora al día de poder investigar un poquito ¿no? es como quien dice desidia yo así le llamo a veces es decidioso de uno mismo el poder llevar a cabo todo esto ¿no? pero sin embargo creo yo concretando un poquito más la respuesta es existen proyectos de gobierno para apoyar a los emprendedores los hay el problema es las facilidades para adquirirlos y la información eso es eso es el problema o sea la comunicación de un lado a otro no está llegando como debe ser ni tampoco se está facilitando la manera entonces si vas a ayudar si realmente vamos a ayudar vamos a ayudar no vamos a a hacerlo más difícil ¿no? o hacerlo casi casi imposible de que quieras tirar la toalla y no continuar con esto porque te la ponen tan difícil que ¿pa' qué? ¿no? eso es lo en mi experiencia lo que me ha pasado por eso estaba como muy metida en lo que está diciendo a mí porque la verdad entre la información hay un montón de cosas y ni siquiera lo hacemos y ni nos enteramos ¿no? entonces yo creo que esto híjole depende de demasiadas personas yo creo que a nivel depende desde a nivel nacional ¿no? entonces híjole para ponerle remedio a esto no va a ser de la noche a la mañana por algo no somos un país primer mundista y es la realidad ¿no? entonces ya ambas me han respondido una parte de la siguiente pregunta ya la siguiente que abordaremos en un momento pero antes Elena tu emprendimiento es a través del arte y en el arte hay que buscar igual además de la iniciativa propia además de encontrar estos espacios ¿tú crees que las instancias del gobierno sirven para crear estos espacios para exhibición me mencionabas tú hace unos días o entorpece en la apertura o no hay de plano estos espacios? bueno más que de espacios este en esta pregunta que me que me estás haciendo las instancias ¿cómo es? las instancias de gobierno ¿sirven para para facilitar o entorpecer? yo creo que yo soy muy observadora ¿no? o sea yo no soy empresaria pero sí pues de alguna manera vivo de lo que hago y este y pues y vivo pues he tenido familia y todo lo que ya les conté ¿no? o sea no es pero trabajo muchísimo ¿no? aquí hay una creencia de que el artista trabaja cuando la inspiración llega y no es cierto es como cualquier oficio ¿sí? tienes que hacerte hábitos de trabajo horarios y tienes que hacerte todo y como dice Vero yo la verdad me he aplicado a programas tengo un libro por ya por ya nada más que necesita una imprenta pero pues necesita dinero ¿no? entonces me he aplicado a Fonca e incluso contraté a una experta que hay gente que sabe rellenar esos casilleros piden bueno hasta a qué hora te duermes a qué hora te levantas o sea y realmente le pagué a la chica no es porque se lo encargues tienes que sentarte con ella que es una experta y no salí calificada lo sale en cultura en un país viene la crisis y lo primero que sale por piernas es queda desprotegida esa área no creen que sea tan primordial como el área restaurantera o cualquier otra industria entonces siempre yo creo que si hay apoyos si hay apoyos si hay lugares para exponer si hay la verdad yo he tenido muchísima suerte porque me han invitado también es producto de muchísimos años de estar en el pandero pero que realmente pienso que a veces en cultura esto ya está señalado con el dedo quien se lo va a quedar y tú estás llenando papeles te piden más presentas esos no que no era así o sea cosas tan pequeñitas como que ponen demasiados filtros mira por eso también si nos vamos a otro lado están los negocios informales porque por ejemplo mucha gente tiene una casita en el centro o renta un cuartito y abre su propia galería ¿me entiendes? o sea ¿por qué? porque llegar a exponer a lugares donde vas a estar bien cobijada bien respaldada con una obra digna con muchísimo eso uff y competir con gente siempre son los mismos ganadores siempre son los mismos que se llevan esto entonces pues eso es lo que me que si hay programas si los hay que llegan que si son para todos no no son para todos entonces yo ya no yo la verdad ya no me desgasto estoy ya este ya oía pero y pues voy a ver si llamo a unos empresarios para ver si me ayudan con mi libro pero bueno aquí compartimos experiencias y bueno las tres ya me respondieron una parte de la siguiente pregunta y es que como ustedes han recorrido este camino nos gustaría saber qué hace falta para que sea más práctico y fácil para los emprendedores el proceso de abrir un negocio y aquí me gustaría agregarle no sólo de abrir un negocio sino de conseguir estos apoyos Naomi te escuchamos bueno qué hace falta yo creo que hace falta para empezar también el compromiso del emprendedor ¿no? que la materia prima que debe tener un emprendedor es el aprendizaje ¿sí? la formación entonces ¿qué pasa? que a veces se nos hace la motivación de quiero abrir un negocio y ni lo conoces ni lo dominas prepárate la formación y el aprendizaje de tu emprendimiento es muy importante se entiende que de momento la sociedad es que tengo que comer tengo que hacer qué hago pero vas a aventar tu ahorrito tu dinerito guardado a un proyecto que ni siquiera dominas que ni siquiera conoces que ni siquiera sabes a qué mercado lo estás mandando que ni siquiera te encanta ¿no? entonces el punto de partida o la materia prima para cualquier emprendedor es conocer el aprendizaje de tu emprendedor entonces no te avientes a emprender sin que todavía tengas el conocimiento de y para eso hay muchísimos programas que te van a ayudar a visualizar un poquito para dónde tu emprendimiento que seas honesto contigo que tu motivación no sea este el dinero porque a veces las si si la motivación o la meta es económica entonces es altamente probable que tu emprendimiento no vaya más allá altamente probable ¿por qué? porque el emprendimiento te va a poner muchos retos ¿sí? ahora para que esto sea más rápido en cuanto a las dependencias pues bueno yo pienso que hace falta mucha difusión ¿para qué? para poder llevar esta esta alerta de decir no solo emprende y sueña y tu libertad económica aguas que hay muchísimas publicidad ahorita que están picando a la gente vendiendo sueños falsos económicos no te preocupes patea tu hamaca y llena tu bolsa de dinero tú sígueme en la red o sea aguas con eso el camino fácil no es el mejor no es el mejor ¿sí? entonces muchas veces si tu motivación es lo fácil el hacer el mínimo esfuerzo el tener tiempo libre en no tener que defender de nadie y si esa es tu motivación no emprendas entonces se necesita previo al emprendimiento el sentar conciencia en la gente el el yo sí pensaría en generar una ley o norma que de verdad regule a toda esa gente que está lucrando con la necesidad y sueños de los emprendedores porque hay mucho se imagina la gente apuesta con su dinerito a que seguramente con eso se va va a salir adelante y te va no es que con eso y haciendo bien poquito voy a hacer mucho y el mismo esfuerzo y no quien realmente está haciendo dinero es quien te lo está vendiendo entonces hay mucho lucro en el mundo del emprendimiento y más hoy en día porque es lo que está de moda y hay necesidad entonces que se necesita que las dependencias de gobierno que vuelva a lo mismo que son quienes van a hacer esta ley norma y orden puedan realmente entrar y decir aguas vas a emprender hazlo mediante una dependencia pero para eso necesitas la confianza también la confianza de ese emprendedor para acercarte a estas dependencias hay que ganarse la confianza y decir ok voy a ir confiando que lo que me indica es lo mejor y tal vez muchos emprendedores pues se acercarían con esa confianza a estas instancias ¿no? para realmente informarse y generar emprendimientos o proyectos conscientes para que sean exitosos entonces más que te doy el dinero no es la solución te doy el dinero no es porque entonces tiraríamos dinero también las instancias de gobierno no van a ir regalando a sueños de todos ¿no? o sea es insostenible es insostenible regalar dinero por regalarlo para que la gente esté contenta ¿no? se necesita generar ideas y proyectos conscientes para hacer siembras en el futuro y crecimiento de todos entonces vas a generar empleos entonces vas a generar algo entonces yo creo que hay que primero hacer raíces sólidas en las empresas y el emprendimiento ese sería el punto número uno muchas gracias Naomi Elena ¿tú qué crees que sea lo que haga falta para hacer más práctico y fácil para los emprendedores la apertura de un negocio? pues retomo las palabras de Naomi y yo creo que digo es por sentido común que es el más escaso a veces de los sentidos es el conocimiento del mercado al que yo aspiro a entrar yo debo de conocer el mercado debo de incluso es recomendable para mí que bueno hayas trabajado para una empresa que que te haya enseñado muchas cosas de 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 lo que tú quieres ¿no? si yo quiero ser este restaurantera bueno pues voy a afiliarme a un restaurante voy a ver cómo se maneja cómo se y esto la verdad nos dejamos llevar por las modas ¿no? o sea y porque todos debemos de tener un negocio y realmente pues si todos tenemos que comer alimentarnos ser independientes pero aquí no es la emoción la que nos tiene que regir o sea cuando un proyecto le metes aún yo como artista te lo puedo decir yo le meto el 100% emocional te voy a decir una cosa no funciona porque hoy siento algo y mañana o en la tarde ya estoy siendo sintiendo diferente ¿sí? esos somos no somos seres terminados somos obras inacabadas entonces yo abogo más quizás también por los años a la mesura no hablo de mis proyectos los voy mirando los boceto me voy no me gustan los anuncios estos del gobierno que da dinero para todos los viejos los jóvenes a mí estoy viejo y no me ha tocado nada pero no me gusta ese populismo son este tocan sensiblerías nos hacen creer que Santa Claus existe y que vive allá donde ya sabemos que vive yo lo puedo comparar con una obra una obra te lleva al lienzo algo que tienes que decir que te está estorbando que quieres que que cambie miradas que quieres que la obra que tú estás haciendo dialogue con el que la mira ¿sí? entonces ¿qué haces tú? con toda esa intención eliges tu tamaño de lienzo eliges a qué te vas a comprometer con mucho va con las dimensiones mucho va el mensaje está en todo en la dimensión del lienzo en en la técnica óleo acrílico acuarela lápiz pastel hilo ¿no? la dejas reposar la dejas reposar como se escribe deja reposar tu escrito no ya hice mi garabato y lo publico no y vuelves a ella vuelves a enfrentarte al lienzo y lo miras y miras qué qué te puede decir dialogas dialogas parecía que estoy loca ¿verdad? qué bueno que vivo solo retomas la idea y a veces asústate fíjate que la idea a lo mejor si lo llevo a empresa de que yo pensaba que podía ser una excelente restaurantera fíjate que no porque yo ya estoy calmada no es todo lo que yo quiera va a ser eso es muy infantil para mí ¿por qué? porque a lo mejor estoy descubriendo en ese lienzo que ese lienzo ya tiene tanto propio que es él el que me está hablando a mí y la idea es el tornillo ¿no? es la tuerca y hay que volver todas las veces que sea necesario yo cuando termino mi jornada laboral voy a mi a mi espacio a mi taller y miro mis obras me siento me estoy horas pudiendo dialogar con ellas y haciéndolas que también tengan voz propia o allá cuando una obra tiene voz propia cuando una empresa ya camina y cuando una empresa sirve da servicios yo creo que ya ya es una cosa que realmente es una empresa que ya abrió realmente ¿no? bueno esa es mi idea muchas gracias Elena pero tú ¿qué opinas? ¿qué hace falta para que sea más fácil el proceso de abrir una empresa o un negocio? ok yo me voy a ir a una parte más concreta lo que realmente es la pregunta en sí ¿no? ¿qué hace falta para que sea más fácil para un emprendedor empezar un negocio? ¿no? yo creo iniciativa iniciativa es importantísimo o sea el querer hacer las cosas y hacerlas bien definitivamente la información es sumamente importante ¿no? pero yo creo que díjole allá sí no sé si yo estoy mal o sea ¿quién tiene ese estilo de pensar? yo soy yo soy muy de actuar ¿no? o sea yo ver en sí soy muy de actuar de quiero hacer algo lo hago lo 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 proyecto lo plasmo y lo hago o sea no tardo yo soy muy soy muy impulsiva por así decirlo pero siento que me ha funcionado porque soy impulsiva en las cosas que yo ya sé que amo hacer o sea que me apasionan ¿no? o sea al final trabajo o sea y sé que lo que vaya a hacer le voy a poner 100% 200% para que me salga bien ¿no? entonces creo que por eso me ha funcionado en algo que sí estoy de acuerdo es si vas a emprender algo y quieres emprender algo y que sea fácil para ti y que puedas ser más eficaz y más rápido y que la gente te apoye o que inclusive que yo siento que a veces pasa con el tema de los apoyos de gobierno y así es que hay tanta gente que se meta a esos apoyos y realmente llegan con el proyecto y los proyectos están fatales o están con poca información o no están bien plasmados y por eso no se concretan sus ideas o sus sueños ¿no? porque no están yendo con el proyecto listo bien hecho algo que es importantísimo es tener iniciativa a hacer las cosas bien porque las cosas bien hechas son las cosas que trascienden y continúan y generan y prosperan ¿no? hacerlas bien y dedicarte mucho a lo o sea lo que vais a hacer que realmente sea algo que quieres hacer y no por hacer algo para sobrevivir o hacer las cosas porque cuando la gente hace las cosas nada más por hacer la gente a la mitad del camino lo deja o no le sale bien o simplemente lo quiebra ¿por qué? porque no es algo en lo cual te querías realmente dedicar por así decirlo no era algo que realmente tenías inclusive probablemente nada más lo estabas haciendo por hacer y ni siquiera sabías si realmente te iba a funcionar solo por querer impulsarte a hacer algo que te generara algo ¿no? en sí creo que también es el tema de pues obviamente para que híjole yo creo que es una discota porque así como para que el gobierno o la gente que proporciona los créditos crea en ti y te genere más facilidades para poder hacer ese proyecto y ese negocio y te pueda impulsar pues tú como persona tienes que dar ¿no? tu 100% pero tanto así del otro lado ¿no? el otro lado también tiene que empezar a creer un poco más en su pueblo en su gente y hacer un poquito más eficaces las cosas para que también podamos funcionar o sea yo siento que es una es un estilo y encoge de ambos lados o sea definitivamente algo que sí es real en el mexicano y mira yo soy mexicana me incluyo pero sí es la desidia es la falta de hacerlo bien hecho o sea yo que he trabajado con muchísima gente que tiene la capacidad te lo juro o sea han pasado por mí cientos de diseñadores que tienen la capacidad de ser grandes o sea que tienen todo en sus manos pero la desidia los gana la flojera los gana la informalidad los gana y la comodidad también los gana la gente hoy en día no sabe luchar ¿sabes? no sabe decir pues si me tengo que ir a las 12 de la noche para terminar el proyecto lo voy a hacer porque lo tengo que entregar mañana y lo tengo que entregar bien ¿no? o sea yo no sé si eso viene un poquito más de las universidades que hoy en día porque yo te lo digo yo lo he vivido en mi rubro yo hablo exclusivamente en lo mío en lo que yo conozco yo desconozco los demás rubros pero lo que yo te puedo decir es que en mi rubro por eso siempre he dicho que yo quiero poner una universidad de diseño de modas en algún punto de mi vida lo voy a hacer lo voy a poner porque siento yo que hoy en día como están educando a los diseñadores a que si es cierto es tu trabajo es tu arte y el arte de cada quien es muy personal y cada quien lo ama de manera diferente ¿ok? pero y tú tienes que valorarte a ti como artista y ponerte un precio como artista y saber que eso es lo que vale tu arte es una disputa muy difícil de poder entender a la gente ¿no? pero al final tú puedes ser dibujando y expresando yo hablo en un bocetista ¿no? o sea que vienen por ejemplo un co-diseñador yo soy diseñadora de modas hacemos diseños de ropa y viene un co-diseñador estoy tratando de conseguir un co-diseñador que lleva con papel y pluma unos bocetos espectaculares pero ahora de traerlos a la realidad no no te puedo decir que eso o sea porque te asustas o sea dices tú no puede ser que vengas con necesidades tan increíbles pero al momento de trasmasar ya no te están funcionando entonces yo mi deber es decirte no funciona así y tu deber como de co-diseñador es decir oye abrir tu mente a ver otras posibilidades y que no solo lo que tú piensas es correcto ¿no? entonces en la escuela te enseñan mucho a sobrevalorarte a que tú vales a que tú y sí está bien pero hasta qué punto hasta qué punto uno tiene que dar el 300% o sea uno tiene que sacrificar muchas cosas uno tiene que aprender a escuchar a los demás yo ver cuando me cuando empecé a ser diseñadora y me metía con cursos y escuchando a gente de México que eran los grandes o sea y me decían tu trabajo no es un trabajo de diseñador tu trabajo estás diseñándolo al pueblo yucateco porque así me lo decían o sea tus diseños no es moda o sea aquí me entraba y yo tenía que entender lo que me estaban diciendo para poder resolver ¿no? entonces yo agarraba lo bueno lo malo lo hacía a un lado pero hay que aprender a escuchar o sea y entonces eso siento esa comunicación o sea el dar por ambos lados creo que ya hasta me salió un poco de contexto pero a lo que voy es para hacer las cosas y hacerlas bien y hay que hay que tener iniciativa hay que hacerlas pero hay que dedicarte a algo que realmente sepas que vas a de dedicarte y hacerlo o sea te vas a esforzar por hacerlo bien ¿no? y pues la información entre ambos lados tienen que mejorar de alguna manera y tenemos tanto que creer nosotros en ellos como ellos creen nosotros para que podamos unificar fuerzas y poder emprender negocios bueno ya llegamos a la última pregunta de este foro Megamedia y me gustaría saber de forma breve en tres puntos tres puntos imprescindibles ¿cuáles son los pasos Naomi? que tendría que seguir alguien que quiere convertir una idea en un proyecto tres pasos bueno tres pasos primero definir tu idea o sea definir tu idea darle eso la creación del producto servicio como esta idea que tengo esta iniciativa esta propuesta como la plasmo como un servicio o un producto y después agrégale una propuesta de bueno ¿por qué la gente tendría que agarrarme mi producto? ¿por qué mi producto es la opción? ¿sí? la propuesta de valor y entonces sí pues ya generar tu empresa visión visión valores todo competencia y directo al cliente pero estos tres serían para mí los más importantes definir la idea que tiene crearla como producto o servicio y agregarle la propuesta de valor y ahí tienes ya la base muchas gracias Naomi para todos los empresarios y empresarias que nos estén viendo esta lista podría servirles incluso de checklist si están pensando en emprender un negocio Elena ¿tú qué opinas? ¿cuáles son estos tres pasos que tendría que seguir alguien para convertir su idea en un proyecto? yo puedo decir a mí en Bellas Artes se me dijo muchas veces tener una idea tener una buena idea no es tener una obra entonces porque es algo intangible que tú lo vas a hacer tangible entonces tienes que buscar los materiales lo que dice Vero puede estar en un papel muy 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 bien escrito un preciosísimo diseño y a lo mejor no fue la tela adecuada o no fue y eso pues también es un poquito de lo que yo lo que me decían a mí en Bellas Artes y lo que yo también analizo en mi quehacer pues ¿qué te puedo decir? no escatimar nada y esa en mis procesos de soledad en mis procesos como me encanta el impulso de Vero que dice si tengo que estar a las 12 a las 12 estoy o sea no escatimar ser perseverante creer en lo que en lo que tú tienes atorado y quieres que emerja y salga y le hable al mundo ¿no? y realmente aprender a este a a vivir con esto ¿no? porque es es una es es un reto mira yo no yo tengo pues unos cuantos este como se ya no tengo empleados gente que me ayuda en la casa pero imagínate una empresa llevada por mujeres jóvenes que tienen empleados que generan o sea que compromiso tan grande ¿no? entonces yo yo la verdad pienso que no 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 me veo así imaginar o sea puedo imaginar pero no puedo decir mis tres ¿no? o sea lo que yo trato de lo que te dije ¿no? mi materia prima que sea la mejor porque yo también hago atuendo atuendo mesoamericano contemporáneo también este acudo a este ¿cómo se llama? a comunidades comparto y aprendo y todo mi trabajo es así como que procesos muy naturales grana cochinilla añiles y cosas y con eso también yo pinto entonces a eso te digo cuando es mi materia prima si tengo que hacer muchas veces un croquis lo voy a hacer si tengo que hacer o sea no escatimar y ser muy muy constante perseverante y fiel a nuestra propia voz o sea seguramente como empresarias mis dos compañeras pueden sentir más ese peso ese reto ¿no? pero este bueno esa es mi opinión muchas gracias Elena pero ¿cuáles son esos tres pasos que tendría que seguir alguien para convertir esa idea en un proyecto? uy bueno te voy a hablar como todos los proyectos que yo hago ¿no? así lo hago yo ¿no? es como bien todas dijimos tener una idea o sea una idea para hacer la realidad y creer firmemente en esa idea ese es el uno tienes que creer firmemente necesidad yo creo que ese es el valor más fuerte que va a tener tu proyecto en que realmente puede funcionar ¿no? el dos es ejecutarla que es creo que exactamente lo que dijo Naomi o sea ejecutarla y no quedarte a medias ¿por qué? porque mucha gente en el proceso de ejecutar lo deja ¿por qué? porque te tomas con 20 mil trabas 20 mil cosas que pudieran salir que no contemplabas pero al final al final o sea es normal en la vida que te topes con 20 mil trabas o sea nada es perfecto ni nada te va a salir a la manera o sea entonces sería tenemos que ser Dios para lograrlo de esa manera ¿no? o sea eso es normal pero ser perseverante como dijeron también previamente ser perseverante es importantísimo en esta segunda faceta o sea el perseverar que si tú ya estás creyendo en este proyecto en esta idea que tú hiciste tienes que ser muy perseverante en la ejecución para poderla lograr y hacerla tangible o sea hacerla real y que sea un muy buen producto ¿no? un muy buen proyecto ¿no? y como tercer faceta para mí es saber venderla allá está la clave del éxito en todo hasta la blusa o la chancla o la hoja más sea se vende si la sabes vender y aunque se oiga feo pero es la realidad o sea hasta el producto más feo se vende si lo sabes vender entonces esa clave es la clave para mí la clave final del éxito de tu producto que hasta el día de hoy yo sigo como microempresaria o empresaria o como me quieran llamar yo sigo yo sigo luchando contra eso cada vez que hago un proyecto o sea mi más mi más mi más traba que yo me encuentro es el aprender a ejecutar esta venta y hacer la realidad que realmente sea tangiblemente a nivel negocio a nivel monetario hablando porque al final si nada te crea si esto no te genera o sea en algún punto lo vas a dejar o sea es normal o sea ¿por qué? porque también tienes que vivir de eso tienes que mantener un personal tienes que hacer muchas cosas ¿no? entonces al final es ese tercer paso es saber cómo la vas a vender y ejecutar una buena estrategia de venta para que esto te funcione y te genere para que esto te motive como persona para poder emprender más cosas y hacer más proyectos nuevos ¿no? entonces para mí esos tres son así como vitales pues muchísimas gracias a las tres por este por esta checklist de qué necesitamos para para emprender pero en realidad en general por estas respuestas tan importantes sobre su perspectiva de la economía de México sobre sus perspectivas también de cómo han desarrollado sus emprendimientos y bueno hemos llegado al final de este foro Megamedia les agradezco enormemente por coincidir tres mujeres que inspiran porque este es el final de la serie mujeres que inspiran y también déjeme resaltar que sus diferencias las hacen únicas tres respuestas en todas las preguntas muy diferentes porque son emprendimientos diferentes y porque han recorrido caminos diferentes y gracias por estar aquí compartiéndonos estuvieron también con nosotros en los webinars donde respondieron a las preguntas que les hacían las personas quizás interesadas en emprender preguntas específicas de su experiencia y qué padre qué padre inspirar a otras personas a emprender y por eso les agradecemos infinitamente y bueno también agradecemos a nuestros patrocinadores que han hecho posible la transmisión de estos webinars de mujeres que inspiran y este Foro Megamedia Mujeres Empresarias Perspectivas de la Economía en México ellos son Automaya Mitsubishi La Isla La Universidad Modelo White Love Audiophone El Jefe La Doctora Marina Durán El Doctor Gustavo Peniche Regina Cazares Eken Cibot TV y Pintura Social muchísimas gracias por hacer posible estos espacios de compartir de compartir experiencias gracias a ustedes mujeres emprendedoras y pues a darle y a seguir con sus emprendimientos Muchísimas gracias por la invitación gracias por haber compartido con todas ustedes también que le invita a ver toda mi admiración y respeto también igual para ustedes muchas gracias No, pero muchísimas gracias a todas fue un placer y un gusto debatir con todas ustedes y poder responder a estas preguntas que la verdad hasta para nosotros nos sirve como de ejercicio para poder darnos cuenta nuevamente y recordar todos estos aspectos que están sucediendo alrededor de nosotros Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, gracias a todos esto fue el Foro Meda Media y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!